Bien, nos encontramos en este momento en comunicación telefónica desde la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius. Señor ministro, ¿podría usted referirnos brevemente en qué ha consistido la sesión de promoción país y atracción de inversiones en el marco de APEC, donde usted se encuentra junto a las primeras mandatarias y otros miembros del Ejecutivo allá en Estados Unidos? Hola Fernando, a ver, te cuento, era una reunión con unos 42 empresarios de distintos sectores y estaba por el lado de Perú, Julia Torreblanca, Jessica Luna, Fernando Zavala, Alfonso, el presidente con FIEP, y Luciano también de COMEX, bueno, estaba la presidenta, el canciller y yo. Me tocó justamente la presentación principal que era hablar sobre las oportunidades de comercio y inversión con el Perú, hablamos un poco de los dos elementos centrales que es estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica, hablamos de la política de apertura comercial al mundo, de los 22 tratados de libre comercio, de los tratados que se están negociando ahora con Hong Kong, con Indonesia, con India y con Tailandia, y nos situaba como una de las economías más abiertas de América Latina y del mundo, y eso daba seguridades para la inversión también, porque los TLCs incorporan cláusulas de seguridad para la inversión. Ministro Matios, ¿esto también tiene que ver con, digamos, robustecer los proyectos y encaminarlos a, digamos, mejores objetivos, de tal manera que el país pueda sentirse beneficiado en épocas tan difíciles y desafiantes como las que se vienen? Fernando, ya hablamos de algunos proyectos, de todo este programa de las 25 medidas que se lanzaron hace poco, que entre otras cosas hablaban de simplificación administrativa y flexibilización de trámites para poder operativizar proyectos de envergadura, y las reacciones fueron bastante positivas, mostramos cifras de evolución de las inversiones de países de la PEC en el Perú, principalmente un 70% en minería, en logística y en manufactura, y 30% en otras áreas que estaban creciendo como energías renovables, como alimentos, como turismo. Entonces, mostraron bastante interés en esos frentes, subieron un bloque de preguntas también, pero la reacción bastante positiva, bastante buena, caminó bastante bien. Muy buenas noches, ya, ya, ministro, muchas gracias por atendernos a Prensa Pero. ¡Gracias! ¡Gracias!